¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Estoy en el río Sordo. Mi señora está ahí haciéndome señas porque está viendo peces tomar en superficie. Me vine para acá. Voy a tratar de hacer unos tiritos. Este es el segundo vídeo de 10 minutos de pesca con Simonuca con Mosca. Espero que esta serie les haya gustado. Si les gustó, dejemos un link. El río Sordo queda camino a Villa O'Higgins, al final de la carretera austral, si se están preguntando. Voy a hacer la misma combinación, variación de Peasant Tail con Red Dart abajo. A ver cómo nos va. Estoy usando, para que se está preguntando, bolas de 3.3 milímetros abajo y 2.5 o 2.8 arriba. No es muy pesado, pero sí algo de peso para poder lanzar lejos. Esta caña, la caña dragón, lanza muy bien. Muy bien. Bolas muy chicas y bolas grandes las lanza. Parece caña spinning. Bien, en este vídeo la idea es no editar nada. A veces me demoran a nudar. Arriba estoy haciendo, abajo hice un Duncan Loop. Un Uninot, perdón. Y arriba estoy haciendo un Dabby. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va. No sé si habrán cruchas aquí. Nunca he pescado este río. En una de esas estoy puro mojando las moscas nomás. Yo digo que a la fecha debería haber unas tres. Pero mejor no estoy tanto con la mosca adecuada. No lo sé. Vamos a probar ahí. Con ese bolsón. Estoy sin waders. No veo actividad. Siento nomás mis perdigones tocaron el fondo. Ahí está. Primera trucha. Un arcoiris. Espero que se haya visto en pantalla. Ahí tuve otro pique. Son chiquichitas sí. Pensé que era fondo. Bueno. Contento entonces. Bueno. Hay que pensar que también que en este puente no creo que ande mucha gente. Bartoleando. Así que... Por lo general los puentes están... O cerca de los puentes están bastante depredados acá en Chile por lo menos. Estoy tratando de apuntar algo más grandecito. Sin waders se me complica un poco en el sentido que me gustaría ponerme en otras posiciones en el río. Como les he comentado antes. Como les he comentado antes. La posición es algo importante. Uy. Ahí perdí una. No era muy grande. Lo raro es que uno acá espera truchas grandes. Mira. Hay truchas chicas. En este momento las he pillado donde he tenido piques en la correnta. Ahí había tenido otro pique. Pero el setup que tengo... Ahí tengo otro. Lo tengo muy... Para mucha profundidad y tendría que cambiarlo. Y como son 10 minutos de pesca con ustedes, no lo voy a cambiar. Esa la perdí. Le he perdido 3 truchas. Ahí está. Bien. Y ya está. Y ya está. E все, eh? Es que ahora están más grandes. Por ejemplo, el rey de la opción. De la mejor manera. URGIM con esto. Lo que es un pílico. Es rico saber que el río que he parado en este viaje he agarrado truches, salvo el uno, nos va a salir en el video, que queda cerca de tortell, estaba muy teñido, yo incluso pensé que no tenía trucha, pero la verdad es que vi saltar, así que no enganché ninguna. Aquí si yo tenía la esperanza de agarrar una trucha grande, pero al parecer están en la corriente en las truches, no sé si será porque la espanta suben salmones y las cortean o qué? Lo bueno de esta caña es que lanzo lejos y eso compensa un poco el no tener waders. Son solo 10 minutos que paré, 10 minutos. No sé cuánto llegamos. Estacioné al lado del puente. Aprovechamos de hacer pipí, voy a lanzar arriba o abajo, esto normalmente no lo hago, pero hay un sector que se ve bueno. Y sin waders no lo puedo ir a pescar. Ya, vamos río arriba nomás, allá al frente están subiendo, pero no llego. Vamos a la corriente de nuevo que está bueno. Allá donde se ven los árboles y hay una espumita por debajo, ahí están saltando. Bueno, la red Dart es un imán de arcoíris, igual saca sus farios, ahí está. No sé si la alcanzaron a ver, sería la segunda. Cuántos minutos van? Creo que ya van los 10 minutos, si es que no son 9. Vamos a ver. Ahí tuvo otro pique. Fue la verde. Este ha sido muy chiquito. Y amigos, 10 minutos de pesca con simonuca con mosca. Espero que este capítulo de los 10 minutos les haya gustado. Si quieren ver, seguir viendo videos de 10 minutos de pesca con simonuca con mosca. Háganmelo saber en los comentarios y denle un like. Así sé que videos preparar para ustedes. Si les gustó el video denle un like. Compártalo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. No olviden de suscribirse al canal.